La Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de la Jara, en colaboración con José Hernández de la Delegación Provincial de Linares y Francisca Gebauer de Campo Limpio, han unido fuerzas para lanzar una campaña móvil de recolección y reciclaje de envases agroquímicos en la provincia de Linares, con un enfoque específico en la comuna de Colbún. Sí, efectivamente, como Ministerio del Medio Ambiente realizamos un llamado al mundo agrícola, especialmente a las agricultoras y a los agricultores, a participar de la campaña de recolección y reciclaje de envases fitosanitarios. ¿Cuál es la razón de esta campaña? No es otra que evitar la propagación de la contaminación, principalmente por plásticos, en nuestros campos. Como gobierno estamos decididamente comprometidos en el trabajo mancomunado con distintos actores y la empresa privada para avanzar en todas las metas de recolección con la finalidad de proteger nuestros suelos, el agua y, en fin, la naturaleza en su conjunto. En este sentido, el llamado es a que el día de mañana puedan acercarse los agricultores a la comuna de Colbún, en la media luna, concretamente, donde estarán allí los equipos dispuestos para recibir los envases de estos productos fitosanitarios. Esta iniciativa tiene como objetivo primordial abordar un problema ambiental crítico, el inadecuado manejo de envases y productos fitosanitarios utilizados en la agricultura. A lo largo de los años, estos envases han representado una fuente potencial de contaminación de suelos y recursos hídricos, lo que, a su vez, amenaza la salud de las personas y el equilibrio ecológico en la región. Bueno, acá, en general, en la región del Maule, nosotros llevamos presente como campo limpio más de 20 años, pero ahora empezamos a iniciar una operación, estamos a puertas de iniciar ya la operación como sistema de gestión agroindustrial. En este sentido, es muy importante la participación, como bien lo decía la Seremi, en términos de la ley REP, la participación también de los consumidores, que son los agricultores. Y en este sentido, para que ellos puedan entregar los envases en campo limpio, es importante que aquellos envases plásticos y metálicos rigios sean sometidos al procedimiento del triple lavado. El triple lavado es una técnica bastante sencilla, que consiste en lavar con agua el envase tres veces, luego de terminado el contenido, agregando un cuarto de agua de la capacidad del envase. Este envase se agita, luego este enjuague se agrega a la mezcla de aplicación, por lo tanto no hay residuos que contaminen, se incorpora la mezcla de aplicación, y luego el envase de estos tres lavados se inutiliza y se almacena con las tapas de manera separada. En estas condiciones, los envases entonces, tanto plásticos como metálicos rigidos, están en condiciones para ser recepcionados en campo limpio. Campo limpio funciona a través de centros fijos, que operan durante todo el año, ya para recibir los envases, y en ese sentido los agricultores se pueden contactar con el centro que le quede más cercano, y también está la opción de los puntos móviles, como es la actividad que está programada para mañana en Colbún. La campaña móvil de recolección y reciclaje se llevará a cabo en diferentes localidades de la provincia de Linares, con un énfasis particular en Colbún, donde se espera la participación activa de agricultores y miembros de la comunidad, interesados en contribuir a un manejo más responsable de los envases utilizados en la agricultura. Como gobierno, es importante hacer este llamado, reforzar el llamado a concientizar y sensibilizar a la población, especialmente a los agricultores de nuestra provincia de Linares, específicamente de Colbún y sus alrededores, para la recolección de estos envases de productos fitosanitarios, justamente con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que genera en el uso de suelo, en nuestros recursos hídricos y también en la salud de todas las personas. Por ende, la invitación es justamente al mundo agrícola a hacer uso de este llamado, de esta alianza público-privada, a partir del día de mañana en la media luna de Colbún, de este miércoles 8, justamente a acercarse a este lugar y poder hacer uso justamente de esta campaña de recolección. La campaña representa un paso importante hacia un manejo más responsable de los envases agroquímicos y un compromiso conjunto con la protección del medioambiente en la región del Maule. Con la participación activa de agricultores y la colaboración público-privada, se espera minimizar el impacto ambiental negativo de estos residuos peligrosos y promover una agricultura más sustentable.